Ya no vuelve allí, ojo, mi pobre astúa, no vuelve, no. Ya no brinca de posa cuando cabes a tocarle yo. Arrayo a suerte, charro, con tripa, comida, no dice eso. Dijo, suerte, astoga y suerte, mal conspiraba cuando murió. Ahora que hace dos años, justu, justu, ah, ay, me cumplió. Que las tripa con miñas a pobre burro le agarró. Con una ranza muy fuerte en una noche me despertó, ay. Dijo, suerte, astoga y suerte, mal conspiraba cuando murió. Levantarme y enseguida, alicu, lluvia, ay, yo. Con ojos ver y sigo triste, como hablan, domina, y su. Y yo, un suspiro y lluvia, yo, pobre astúa, morirse, y su. Dijo, suerte, astoga y suerte, mal conspiraba cuando murió. Y yo, un suspiro y lluvia, yo, pobre astúa, morirse, y suerte, 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 y suerte. R/. R/. La costa de su alma, la costa de su alma, cuando murió.